Esta es la vida que creeré para mí Lleva de imágenes, música y hojas mil Este es mi canto y nos lleva a desplazas Demasiadas personas alrededor que me borran tus huellas al caminar Demasiados caminos sin dirección Y mis labios te llaman cuando no estás Son tan largos los días y tú te vas Y me siento vacío en la multitud Las palabras cortan como el cristal Y los besos son sellos sin franquear